¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Digital World Adventure y lo primero que vamos a hacer es abrir este regalito de acá a ver que nos toca. ¡Cristales! 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 ¡No! Bueno, no, está mal. De todas formas, le podemos dar uso. Muy bien, vamos a ver cómo está nuestra suerte por acá. En este ya saben que nos pueden tocar cositas interesantes como piezas. Las piezas de Digimon, eso sí, nos vendría bastante bien. Bueno, también podemos darle uso. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí va, ahí va. ¡Y vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, es uno que ya no vamos a utilizar, pero bueno. De todas formas, son bien recibidas, chicos. Lo que vamos a ver primero es este evento de acá. ¡Ah, no, no, no! Un momento, un momento. Un momento, tenemos cosas más importantes que hacer. Primero ver si estamos grabando. Sí, estamos grabando bien, todo bien. Entramos por acá. Nos venimos por acá y nos vamos a las stars porque ya hemos completado esto de acá. Vamos a darle activación. Y con esto hemos subido, ¿qué dice? ¡Ah, muy bien! Hemos desbloqueado una nueva habilidad que dice Beast Sword. Dice que en la batalla puede incrementar su ataque en 12. Pues está muy bien. Este es un Digimon defensivo-ofensivo. Eso es algo que me gusta. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Primero... Ahora sí, lo que... Aquí está. Evolución. Tenemos todo perfecto. Ahora sí nos toca pelear contra la Digivolución. Digivolución. Si le vencemos, pues podemos digivolucionar. Pero como esto es bastante sencillo, no vamos a tener ningún problema. A ver, ¿qué dice? Una vez fue controlado por Demimon. Y... Con el Black Gear. Con... Con eso. Pero ahora es un símbolo de justicia y persistencia. Su ataque puede disminuir la defensa de los enemigos. Eso no se había. Bueno. Ya está esto. Es donde hay que darle. Perfecto. Ahora sí tenemos que luchar contra este muchachón de acá. Vamos a ver. Le damos click. Y... Perfecto. Le hemos quitado un cuarto, ¿sería? Él no nos quita prácticamente nada. Perfecto. Esto va a... Uy. Dos golpes más, chicos. Dos golpes más. Vamos. Dos golpes más. ¡Ah! Que su ataque me quita... Sí, 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 sí. Su ataque me quita. ¿Cómo se llama esto? La barrita azul que está acá abajo. ¿Qué es lo que hace que saquemos el ultimate? Pues el ataque nos disminuye eso. Interesante, interesante. Así no podemos atacar nunca con el ultimate. Con razón. Ya me parecía extraño que él tenga ultimate todo el rato. Menos yo. Muy bien, chicos. Esto ya está. Lo que vamos a hacer ahora es... Deje evolucionar. Perfecto. Vamos. Ahí va. ¡Ahí va! Y la nueva habilidad pasa de ser Beast King Fist, como que puño del rey de las bestias, a hacer blaster. Blaster es como rayo, ¿verdad o no? Rayo de acero o algo así. Muy bien. ¿Qué tenemos? A ver con esto. Pues ya tiene un poder 10.000. Vamos a comparar con otro que esté más o menos... 10.000. No, este tiene más. Este tiene muchísimo más. Muchísimo más. Pues, pues, pues... Ah, claro, claro, claro. Uf, este tiene muchísimo menos. Lamentablemente estos, como no los he mejorado... Es que, ojito, estos otros tienen la habilidad... Ahora nos pasamos por acá. Y esta habilidad, que lo que hace es subir el ataque. Por lo tanto... Vamos, 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 vamos. ¿Eh? 192. Perfecto. Sube, 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 sube. Ya está. Insisto, chicos. Aquí al lado de este botoncito de más, de la crucecita, debe haber uno para directo utilizar todo lo que podamos para subir de golpe 20 puntos o algo así. Porque, de verdad, uno por uno es un poco... Vale, está. Ahora sí. Vamos, ahora tiene 10.000. Bueno, sí. Tampoco es que haya variado mucho. Pero, bueno. Ah, debe ser por la... Espera, nos salimos de acá. Nos metemos por acá. Claro, 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 claro. Debe ser por esta cosilla del... Si nos metemos por acá, el potencial. Claro, este tiene potencial 14. Y, por ejemplo, este tiene 15. Además, que tiene un... Tiene a 5 estrellas. Uf. Y este, ¿cuántas estrellas nos faltan? Vamos a revisar. 28 estrellas. Digo, 28 piezas ya tenemos. Este va a ser el primero que va a llegar a Sumo Yo. Espera, necesitamos 6 estrellas para llegar a la Mega. A ver, tenemos 2, 4, 5. Este va a ser el primero, chicos. Este va a ser el primero. Y es bastante fuerte. Muy bien. Ahora sí. Salimos de acá. Y vamos a probar este Limit Challenge que está acá. Que, la verdad, no sé de qué va a haber. Vamos a ver las Regulations, que deben ser las normas. Durante el evento de tiempo limitado, dice, los jugadores tienen 3 chances gratuitos cada día. Dice, ahí pueden... Claro, claro. Podemos tener más oportunidades con diamantes. Las oportunidades gratuitas se resetean a las 5 am cada día. Para, 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 para... Ok. El ranking está basado en el... Ay, 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 en la cantidad de daño que hagamos. Pero de un solo de los... De uno de los... De uno solo de los personajes. Esta parte no la entendí bien. Vamos a obtener oro y ítems. Perfecto. Durante el evento. El ranking también se resetea a las 5. Pa, pa, pa. Perfecto. Ay, vamos a probar de una vez. Esto me está causando curiosidad. Así que, rapidito, entramos por Iceman Damaged. Perfecto. Uy. A ver este. 13 millones de daño. ¿Y este quién es? Podemos ver. Tiene a los Digis en dorado con todas las estrellas. Y no solo eso, es que... Tiene muy buenos Digimon. Ah, VIP 15. Bueno. Eso explica muchas cosas, eh. Y este otro VIP 15 también. Uf, no. Esto está un poco lejos de nuestras probabilidades. Pero de todas maneras, chicos, vamos a probar esto. Vamos a ver de qué edad nos pueden dar estas cositas de acá. Vamos a hacer el Fast Joint. Y entonces entraríamos este equipo. Está bien. Vamos a ver si nos dan la formación. Esto así, perfecto. Ok, no sé. No, 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 no. Tú ven acá. Vas así. Tú ven acá. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Tú ven acá. Porque al que está delante le van a hacer mucho más daño. Vamos así. Vamos a entrar. Vamos a ver. Asumo que es simplemente luchar contra este de acá. Estamos en... Ok. Dice... Es el líder de los Dark Master. Que es muy misterioso. Bueno, misterioso simplemente. Es Magical Attack, Royal Blade, perfecto. Y lo que vamos a hacer es... Bueno, no se nota más. Oh, tiene una barra de 100. Vamos a ver cuánto daño le podemos hacer. Uno. Pues tengo la ligera impresión de que no le estamos haciendo mucho daño. Ah, claro. Es que la barra no va a bajar. Es que el rival no puede morir. No lo podemos derrotar. Si no, el evento se basa en cuánto daño... ¡Oh! Nos ha convertido en un osito. Nos ha convertido en un osito. Y se ha cargado a nuestro... A nuestra healer. Pues vamos a darle. Vamos. Ahí está. Que el osito no hace nada. Y se ha cargado a otro. Ok. Este rival... ¿Eh? Sí, Dromo. ¿Y qué hace ese ahí? Ese no estaba al principio, ¿verdad? Ok. Este es bastante fuerte. Es bastante fuerte. No, ya. Estamos muertos. Bien muertos. Ya está. A la hora que regresa. Bueno. Definitivamente estamos muertos. ¿Qué es esto? Esto se ve genial. No sé qué es, pero... Está bastante bien, ¿eh? Chicos, con su permiso. Vamos a hacer un par de... No, no, no. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Quiero ver si ese... Oh, muchas gracias. Si ese cofre por acá... Oh, ¿yo por qué tengo tantos cofres? Era este de acá. Eh... Talent Points. ¿Talent Points? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto viene bastante bien, ¿eh? ¿Esto qué es a todo eso? Es un... Una recompensa preliminar, dice, de la Guild Battle, pero... ¿Hemos participado de la Guild Battle? No me acuerdo, la verdad. Vamos a abrir primero uno, a ver qué nos puede tocar. Uh... ¿Y esto para qué será? No tengo la menoridad. Vamos a abrir otro. ¡Nos dan piezas! Perfecto. ¿Esto qué era? A ver. ¡Oh! ¡Que nos dan diamantes! Muy bien. ¿Yo por esto? ¿Por qué no lo había abierto? Pues abrimos todo. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya, 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 ya. Esto es para aumentar la... La... Como la amistad que tenemos con los diseños para que... ¿Sí? El equipo suba de velocidad. ¿Esto qué rayos es esto? ¿Un scroll? ¿Un pergamino nos van a dar? Vamos a abrir primero uno. ¡Oh! Ok. Esto es interesante. Vamos a abrir todos de una vez. Perfecto. Lo, 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 lo. Y esto... Esto... Esto no sé. Ok. Esto es de los generales. Eh, 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 eh. Tenemos oportunidades de obtener piezas de... ¡Mmm! Está bastante interesante. Vamos a abrir una. No. Queremos ese. Vamos a abrir otra así. No está mal, pero... Tampoco... Es que me emocione mucho, la verdad. ¡Ahí está! Pero... Sí que salen. Sí que salen, chicos. Sí que salen. Vamos a abrir todo de golpe. ¿Por qué? Porque sí. Simplemente porque sí. ¿Por qué no vamos a dar todo el capítulo acá? Cinco, 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 cinco. Hemos conseguido cinco. Perfecto. Y estas otras no me interesan, la verdad. Pero... Bueno, se está volviendo en un capítulo de abriendo cofres. Pero... ¿Qué es esto? Vamos a abrir todo de una vez. ¡Oh! Perfecto. Muy bien. Nos dan más y más piezas. ¿Y esto qué es? Ah... Pues no está... Oh, no está mal. Este no está mal, ¿eh? Es justo el que necesitamos para hacer las mejoras. Yo de verdad, ¿de dónde he sacado tan...? Vamos a abrir uno. Sinceramente, debería revisar... ¡Oh! ¡Pandora Box! ¿Qué? ¿Qué? No sé la verdad para qué sirve, pero... Pero es una cajita de Pandora. Tiene que ser algo bueno o muy peligroso. Vamos a abrir todo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esta Kill Battle Bat? ¿Para qué es? No entiendo todavía. ¡Oh! Perfecto. Nos están dando cosas... ¡Ah! Nos dan hasta piezas de... Está muy bien. Una máscara del demonio. Muy bien. Y... Una tumba. ¿Qué tétrico? Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Blue Gift? Digital... No sé qué es, pero vamos a abrir todo de una vez. Bueno, esto tampoco está mal, ¿eh? Esto... ¡Ah! Esto es de la... ¿De la Guild? Sí, sí. Esto es de la Guild. Perdón. Esto no ha abierto nunca. Así que vamos a abrir uno para ver qué nos puede tocar. ¡Ah! Perfecto. Sirve para las mejoras. Así que vamos a abrir todo de golpe. Y muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Belleza. Una belleza. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Vamos a abrir uno porque sinceramente no sé qué es. ¡Ah! Bueno, no está mal. Vamos a abrir todo de una vez. Ahí está. Y nos han dado varios objetos. Con esto nuestro equipo va a subir en velocidad bastante, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vitalidad. ¡Ah! Vitalidad. Claro, claro, claro. Esperen. Vamos a abrir esto primero. Esto ya sabemos qué son las... ¡Oh! ¡54! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues nos hemos forrado, chicos. Sigo yo con mis sandías de aquel evento, ¿saben? ¿Quién se me ha intercambiado? ¿Aquella vez? Pero bueno. Lo que vamos a hacer un momentito. Vamos a ver que... Si podemos mejorar alguno de estos. Todos hay en este. ¡Uy! Nos falta todavía bastante, ¿eh? ¡Oh! Muy bien. Este, chicos, no lo vamos a quedar porque es bastante fuerte. Y me gusta, me gusta. Así que lo vamos a mejorar. ¡Listo! ¡Milco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ha subido! Ahora tiene 14.000 en ataque. Bueno, en poder, ¿no? En ataque. En ataque tiene 9.000. Obviamente no se compara con este, pero... En cuestión de defensa, pues este tiene más, ¿eh? Vida, defensa. Perfecto. Y este... ¡Oh! ¡Qué pena! No lo podemos mejorar. Ese tampoco. A estos no los voy a mejorar. Así que... De momento estos se quedan así. Aunque no, ¿saben? Debería mejorarlos. Para que me ayuden a avanzar un poco más en la historia. Que, por cierto, últimamente no he avanzado... Para nada en la historia. Me he quedado trancado por acá, miren. Todavía acá. Y en el Elite. Elite sí que... Ahí me quedé. No avancé nada más. Y en Nightmare, pues... Ni qué les cuento en Nightmare. Me han partido la cara. Bien bonito. Bueno, pues chicos. Hemos abierto... Hemos DJ evolucionado. Hemos probado el... Evento de... Del Challenge de Tiempo Limitado. Y hemos abierto bastantes cofrecitos. Que nos han dado cosas bastante interesantes. Ya las mejoras en Brit. Por cierto, vamos a ver cómo estamos en Brit. En los talentos. ¿Tenemos para mejorar algo? Esto no podemos desbloquear todavía. ¿Qué me interesa por acá? El ataque. Sí me voy a ir por ataque. Porque ya me dijeron. Me recomendaron. Que ni por loco me meta a hacer los dos. Porque no se va a poder... O eliges ataque o eliges defensa. Y esto igual. O eliges... Tienes que elegir uno. Porque no vas a poder... No se va a poder rellenar todo. Muy bien chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Dejen en los comentarios. Y si les gustó el video. Suscríbanse. Y si comentan. Compartan. O le dan a like. Se los agradezco un montón. Y nos vemos... En el siguiente gameplay. Chau.